CREAMOS CULTURA Nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar es algo que hemos transmitido de generación en generación. Los jóvenes aprendemos de los adultos y los adultos de sus mayores de lo que oímos, de lo que ven así se heredan las tradiciones. Bienvenidos a Jimena de la Frontera. Bienvenidos a Jimena de la Frontera. Juntos formamos un legado cargado de experiencia. Momentos únicos que se viven con añoranza e ilusión. Bienvenidos a Jimena de la Frontera. Bienvenidos a Jimena de la Frontera. Descubre los secretos que guarda nuestra tierra. Descubre Jimena de la Frontera.